¿Qué tal amigos? Soy André Musich, estamos en el parque de Ávila Camacho y hoy les voy a explicar cómo hacer 5-Bull Flip-Out. Ok, los primeros pasos son dominar perfectamente el 5-Bull y el Pick-Flip. Y ya después de eso vamos a hacer una combinación. Ok, lo que yo hago para hacer 5-Bull Flip, trato de que cuando caigo el 5-Bull ya quiera acomodado con el pie de Flip. Y a la hora de sacarlo voy a bajar poquito la tabla para que alcance a hacer Pop exactamente en el ángulo. Entonces bajo poquito la tabla, pego Pop y ya pego el Flip hacia adelante. Lo más fuerte que puedas para que gire rápido y seguro. Y ya nada más es disfrutar la caída prácticamente. Estos son los pasos fáciles para hacer. Bueno amigos, muchas gracias. Espero les haya servido este trick tip. Soy André Musich. Pueden seguirme en mis redes sociales para cualquier duda o sugerencia. Y bueno, vamos a estar haciendo más trick tips. Contáctenos en www.underlens.com. Si quieren hacer sus trick tips, igual, también están más que invitados. Muchas gracias.